Realmente los muchachos de Nicaragua eran los mejores de ellos en el campo, nunca se rindieron pero el equipo de Costa Rica es un equipo muy fuerte, el rival realmente muy ordenado, con técnica nos dieron un gran partido, los muchachos realmente se lo merecen parece que Costa Rica viene decidido a destronar al actual campeón Guatemala vienen con todo, y gracias al equipo de Costa Rica por darnos la oportunidad de jugar contra ellos primera vez que el equipo nacional de 15 de Nicaragua juega contra Costa Rica en un 15 en un torneo suramericano mayor C, estamos muy emocionados contra el partido de Panamá próximamente y estaremos dando lo mejor de nosotros como el día de hoy, nunca rendirnos ¿Cómo analizan después de dos fechas los resultados? Realmente el equipo ha mejorado, pero el equipo de Costa Rica está muy fuerte, está muy bien equipado y esperamos mejorar haciendo el análisis de este partido para el partido final contra Panamá